¿Qué medidas está tomando la Junta de Castilla y León para frenar la marcha de grandes proyectos empresariales de la comunidad? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Señora Rosado, la política económica que desarrolla la Junta de Castilla y León incorpora diversos instrumentos de apoyo a las empresas. También se encuentran dentro de estos apoyos los apoyos para la reindustrialización o la reestructuración empresarial. Yo les he hablado antes, sin anteriores preguntas, y el presidente también les he dicho que todos los instrumentos están coordinados dentro de lo que se conoce como lanzadera financiera, que fue puesta en marcha hace aproximadamente dos años y que ha permitido financiar 6.720 proyectos de todo tipo nuevos para reestructuración. O sea, aquí hay de todo tipo de crecimiento, con 1.038 millones de euros de apoyos financieros y no financieros, 1.874 millones de inversión y más de 133.000 puestos de trabajo mantenidos o creados. Para un turno de réplica, la señora Rosado, Diego. Gracias, presidenta. Bueno, estas medidas, señorías, no están funcionando. No están funcionando porque vemos que bajo el gobierno del PP las empresas se marchan y, además, seguimos destruyendo autónomos, mientras que el resto de España va aumentando el número. Y es difícil competir si su partido sigue regalando cuponazos al PNV, que al día siguiente se convierte en una bajada de impuesto de sociedades, porque cuatro puntos es lo que ha bajado el impuesto de sociedades en el País Vasco, lo que se está llamando ahora una competencia fiscal desleal. Y las empresas situadas en torno al País Vasco y en Castilla y León son muchas, ya están buscando cambiar su ubicación. Díganme, por lo tanto, una sola medida que haya provocado que una sola empresa que pensase en marcharse se haya quedado en esta comunidad. Y no me refiero a subvencionar las pérdidas, sino a generar oportunidades, a generar condiciones para que no solo las empresas se queden, sino que crezcan, a ser atractivos, a que generen riqueza y empleo en Castilla y León. Nosotros le hemos traído a esta Cámara muchísimos debates en relación al sector empresarial, las facilidades para autónomos, la atracción en inversión extranjera. Y el señor Herrera muchas veces nos ha llamado catastrofistas. Y yo le digo que el conservadurismo y el inmovilismo que tienen son catastróficos para Castilla y León. Y no estamos siendo para nada el mejor anfitrión que podríamos ser para las empresas. Y ahora mismo hay una guerra de comunidades autónomas por conseguir proyectos empresariales y mantenerlos. Y mire, le traigo un anuncio de una revista de tirada nacional que dice Tenerife, el clima perfecto para las grandes ideas. Un 4% en el impuesto de sociedades, un 7% IJIT, un 45% en deducciones y más D e innovación tecnológica. Se llama el nuevo paraíso fiscal de la comunidad económica europea. Un paraíso fiscal dentro de España. Veremos deslocalizaciones y las verán. Y las verán en País Vasco y las verán en Canarias. Por lo tanto, lo que hay que hacer es activar, porque siempre traemos propuestas ciudadanos, es activar un protocolo de empresas con beneficios, no empresas en crisis, para resolver problemas de deslocalización o conflictos empresariales. Pero no nos gusta el escondite de la Fundación Anclaje, pues esto, que es la deslocalización, se ha convertido en un problema de primer orden en nuestra comunidad. Tenemos un montón de empresas sin raíces, porque no generamos el sustrato para que se quede, para que se genere una situación y esto crea inestabilidad en los trabajadores. Entre todos, es el momento ahora de generar el debate, de buscar soluciones y porque no podemos tener empresarios de primera y empresarios de segunda. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias. Señora Rosado, yo, Canarias, que sepa yo, es de las pocas comunidades autónomas que no rodea Castilla y León. Y también siento decirla, señora Rosado, que tiene un régimen especial fiscal, Canarias, admitido por la Unión Europea y que además se considera como un territorio insular con muchos beneficios fiscales. Pero, vamos, es que no sé cómo se atreve a decirnos. Efectivamente, dice, me apunta, no tiene IVA, tiene el IJIC. Pero, vamos, no sé cómo se atreve a apuntarme en la deslocalización en Canarias, porque ya es lo que me faltaba por oír. Ahora, me está hablando usted del País Vasco. Yo les tengo que decir que tenemos ircio al lado, que tiene el suelo industrial mucho más barato que el País Vasco, que, de momento, claro, pueden tener ventajas fiscales que no somos nosotros los que no hemos hecho por recurrirlas, que la Junta de Castilla y León siempre hemos recurrido cuando han tenido tipos impositivos inferiores en el impuesto de sociedades, por ejemplo. Pero, a partir de una ley del año 2010, que no la hizo el Partido Popular, que usted está empeñada, no la hizo el Partido Popular, sino un gobierno socialista, se conoce como ley del blindaje, y a partir de ese momento no podemos recurrir las vacaciones fiscales vascas. Aparte que también fueron admitidas en su día por la Unión Europea. Pero, bueno, como le digo, nosotros trabajamos en otra serie de ventajas de otro tipo. Y estamos hablando de ircio, estamos hablando de nuestro suelo industrial, y estamos hablando de que hay ahora mismo un grupo de proyectos, de más de 15 proyectos, que se van a sentar en ircio y no se van a ir al País Vasco. Me parece una falta de respeto hacia las más de 160.000 empresas que están aquí, que creen que se ha ido alguna, claro que sí, pero hay 160.000 empresas. Una falta de respeto al trabajo que hacen los sindicatos y la CECALE también en la Fundación Anclaje, junto con la Junta de Castilla y León. No voy a repetirle las empresas que ha dicho el presidente, que han dado resultados positivos, y ha salido más inversión y más empleo en esas empresas porque ya las ha dicho él, pero simplemente Montefibre está en ircio. Pero, bueno, hay muchas más, Cronospank, Estamburgos, hay muchas más que han dado resultados positivos en la Fundación Anclaje. Por tanto, como digo, me parece también una falta de respeto al trabajo que hacen desde esa fundación. Y, por último, señalarle que se me acaba el tiempo, que el número de empresas con sede social en Castilla y León viene creciendo desde 2015. Tanto en 2016 como en 2017 el saldo neto de sociedades mercantiles fue aquí mejor que la media de España. O sea, Gerard tiene que terminar. Ya termino. Y también las ampliaciones de capital. Incluso el saldo con Madrid ha mejorado según los registradores de España. Y no le quiero ni contar algunas empresas catalanas, que no voy a dar nombres, que se están viniendo a Castilla y León. No somos malos anfitriones, señora Rosado. Gracias.